J.J. Trace el filósofo, dímelo Chor Boss Tu mamá come papaya Chola yo no pude darte, terreno que soñaste Solo me alcanzo pa'l palo de aguacate Espero que no te enfades, pero tengo que contarte Que te puse un puesto pa' que vendas ñame Y yo me pongo violento, tirando concreto Pa' comprar un apartamento Voy a lograrlo, sé que puedo, soy el Cholo versión que to' yo No estoy perdiendo tiempo, como te amo Chola Tu nunca me has fallado a mi Te ganaste la soda Te regalo marañón Y me das pezón, como te quiero Chola A creepy la yegua huele Siempre ando a 120 Yo soy tu Chola, baby